El gobierno dice no a la migración riesgosa. Los que migran, el grueso de migración es aquellos que no tienen esos títulos profesionales y que la mayoría son pobres y trabajan en labores que no son tan remunerables. Entonces, claro, acá esa mano de obra se necesita mucho y ahora hay mucho trabajo. Entonces, a la larga estamos entre esa disyuntiva, ¿no? Bueno, me hace acordar el tema este del programa del gobierno. Dile no a la migración riesgosa. Perfecto, yo estoy de acuerdo. Dile no al riesgo. Ok, perfecto. ¿Pero qué le ofrece el Estado? Nada. Entonces, ¿qué se va a quedar así? Extendida la mano, sabiendo que tampoco le van a dar nada al gobierno. Tienen que hacer algo y ese algo lamentablemente es la migración irregular. Gobiernos y la migración irregular. El viaje es irregular y eso da la puerta para muchísimas violaciones de derechos humanos civiles en todos los países. Puede ser México, pasa en el Ecuador, viene lo que pasa con los venezolanos. Eso le pasa a los ecuatorianos cuando estamos queriendo llegar a Estados Unidos. Igualito, igual pasa acá. ¿Qué ha hecho los gobiernos para eso? ¿Qué ha hecho el gobierno ecuatoriano para limitar ese abuso contra los venezolanos? No, nada. Dice que van a controlar, que van a poner multas a las empresas, que no les inscriben en el seguro social. En la práctica, ¿dónde está? Acá igual en México. Sí que estamos defendiendo a los migrantes. Si acá hay la policía federal o la policía estatal, se involucra con los narcos para vender a los migrantes a las redes de extorsión. Acá ven a los migrantes como cargamento. Hay tantos migrantes, te vendo por tanto. Ven como mercancía a la gente. Entonces, ¿de qué propuestas de gobierno hablamos? No hay ninguna. No hay ninguna. Costos extras para migrar. Es terrible. Mire, el Ecuador ha tenido más de 85 mil personas que han salido. Cuatro millones de ecuatorianos multiplicado por 90 dólares. Millones de dólares. Tome, aquí está su pasaporte, me paga ya. Claro. Si quisieran ayudar, no estuviera en 90. Un pedazo de papel no cuesta 90 dólares. Quieren ayudar, cobre lo que cuesta. 10 dólares, 15 dólares y ya. Bueno, 90. El gobierno ecuatoriano se beneficia de todo esto. Y luego están las aerolíneas, las agencias de viaje. Oiga, hasta los notarios que tienen que hacer los poderes para la salida de los menores. Los abogados que hacen las minutas. Todo eso tiene un ecosistema económico. Yo no les estoy diciendo que ellos son parte del negocio. Pero todo eso se necesita. Migrantes legales en Estados Unidos que no están trabajando. Ahora no lo hacen porque tienen ese beneficio de ese empleo. Pero el momento que usted se queda sin ese beneficio, va a tener que buscar un trabajo. Y hay muchísimos proyectos de infraestructura que está generando el gobierno. Y eso provoca grandes oportunidades de trabajo en todo lado. Este tema de la reconstrucción de varias carreteras y de infraestructura significa mucho trabajo en construcción. Pero el tema de construcción es una cosa. Los trabajadores que van a la construcción comen, se visten, necesitan zapatos, necesitan comida, necesitan vestimiento, necesitan herramientas, necesitan seguros, necesitan médicos. Todo eso genera un ecosistema económico generando más y más y más trabajo. Entonces, claro, recuerde que estamos hablando de 2.3 trillones de dólares para la reactivación económica de Estados Unidos. Uno de los mayores paquetes de los mayores paquetes de la historia de este país. Entonces, sí, tienen la plata para mantener a millones de personas en desempleo. Tienen el dinero también para poder invertir en la reactivación. Estamos todavía en el país más rico y poderoso del mundo. Yo no veo que vamos a tener problemas acá. Más bien vamos a tener un impacto positivo. Estamos esperando posiblemente una nueva ola de COVID ahora que viene el invierno. ¿Eso qué significa? Mayor trabajo para las personas que trabajan en áreas esenciales. ¿Y cuáles son esas áreas esenciales? Las de mano de obra que necesitan los que están trabajando en las fábricas, los que están trabajando en alimentos, los que cuidan a los niños, los que limpian las fábricas. Los trabajos que no hacen los norteamericanos que tienen un nivel de estilo diferente, que tienen educación. Entonces, esos trabajos quedan para los migrantes. Y ahí están muchísimos ecuatorianos que se van a beneficiar, no solamente nosotros. Recomendaciones para quienes piensan migrar. Yo no les recomiendo que viajen de esta manera a Estados Unidos. Pero tampoco les voy a decir que no vengan. Por la sencilla razón de que yo no tengo una opción para darles. Usted y yo estamos en la comunidad de nuestros hogares hablando, pero la realidad es de que las personas están pasándolas muy mal. Lo que yo sí pido, no pongan a los niños en peligro para cruzar fronteras. Porque ese fue uno de los problemas tremendos que tuvimos. Hay niños que han muerto, hay jovencitos que han muerto, hay madres que han muerto. Hemos visto niños que ven morir a sus padres, padres que ven morir a sus hijos. Ha sido un trama tremendo este año. Ahora que si la persona mayor de edad decide, bajo su librarbre del río, venir a Estados Unidos, ¿quién soy yo? Lo hay, para decirle que no lo haga. Especialmente si en el Ecuador no hay oportunidades, el gobierno no le da opciones, y yo como ciudadano, como empresa, no tengo algo para darle. En los últimos años, como hemos insistido, hemos publicado, hemos informado a toda la sociedad ecuatoriana. Desaparecidos, muertos, pasa esto, pasa aquello, por tal parte, los secuestraron, los mataron. Todo les hemos dicho. Y sin embargo, eso ha parado a los 89.000 ecuatorianos este año. Y no les va a parar, no les va a parar, porque ese no es el problema. El problema, como habíamos hablado, es otro. El problema es esa falta de tener una vida digna. ¿Usted quiere que no haya migración? Solucionemos eso, eso. Los políticos tienen que concentrarse en eso. Nosotros hemos escuchado del alcalde de San Isabel, o de Cuenca, o de Quito, de Guayaquil, que tienen grandes presupuestos, decir, aquí hay un proyecto para evitar la migración de ciudadanos de mi cantón. ¿Cuándo han dicho eso? Nunca. Y eso dice la ley de movilidad humana. No la cumplen. ¿Hay alguna sanción para ellos? Ninguna. Entonces, ¿de qué se quejan? ¿Quién hizo las leyes? Los asambleístas. Ahí están. ¿Les estamos reclamando por eso? No. Entonces, también es corresponsabilidad de las personas que nosotros estamos eligiendo para que nos vayan a defender nuestros derechos. ¿Cuándo parará la migración? Una frase que va a resumir mucho lo que falta en el economía. No es solamente un problema de los políticos. También nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de lo que está pasando. El buen gallo canta donde sea, ha sido una guía por muchos años. Porque usted puede estar en la China, usted puede estar en la India, usted puede estar en la Conchinchina, en el Ecuador o en cualquier país. Si usted es un buen ciudadano, el buen ciudadano va a tener garantías para hacer muchas cosas. Un buen empleado lo van a cuidar. Un buen empresario lo van a cuidar. Cuida haciendo las cosas bien. Si nosotros trabajáramos en el Ecuador como trabajamos aquí, otro sería el cantar. Si nosotros respetáramos la ley como respetamos la ley aquí, otro fuera el cantar. Si nosotros exigimos derechos como exigimos aquí, otro fuera el Ecuador. Entonces, eso, eso, los cambios principales. Hoy precisamente amanecí pensando en esto y digo, pero ¿qué hacemos? O sea, ya nos quejamos tanto. O te quejas o trabajas, pero no podemos hacer las dos. Ok, dejémonos la queja. ¿Qué hacemos? ¿Qué le parece algo tan simple y que todos los ecuatorianos podemos hacer? Empecemos llegando a tiempo a las cosas y exigir que se cumplan nuestros tiempos. ¿Qué le parece empezar a respetar las filas? ¿Qué le parece respetar el semáforo en rojo? ¿Qué le parece no orinarse en las calles? ¿Qué le parece no botar la basura en donde le dé la gana? Esa clase de cositas que acá en Estados Unidos no se hace y en el Ecuador se hace a todos los días, diario, desde el más alto hasta el más pequeño en la sociedad, hace lo que nos diferencia entre ser una potencia y ser un país como estamos. Así que ecuatorianos, sé buen gallo en hombre y mujer. Eso va a ser la diferencia total en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!